Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Diputado Carlos Pereira, se va cerrando el año 2023 en este periodo de gestión. ¿Qué balance podemos hacer sobre todos los trabajos que se estuvieron haciendo, los puntos altos y quizás los puntos en los que hay que seguir trabajando? Bueno, contento realmente de cerrar el año de esta manera. Creo que todavía hay actividades del día de mañana, pero hoy en materia de salud tenemos una oportunidad brillante los itapuenses, gracias al trabajo en conjunto entre las diferentes instituciones, viendo un poco las prioridades y las necesidades más urgentes que se estaban teniendo aquí en el hospital regional y en el interior del departamento. Contento de saber que en Itapúa es el primer departamento que se tiene un equipamiento así, de esta importancia en hospitales públicos del interior del país. O sea, no existen otros departamentos que cuenten con este equipamiento en el sector público. Y nosotros hoy aquí lo estamos teniendo para la utilización de los itapuenses, gente de Cazapá y de otros departamentos que también se acercan aquí para la utilización de estos equipos. Así que yo creo que son materias pendientes todavía en materia de salud. Hay la carencia de algunos profesionales. Yo estoy en conocimiento de que el doctor de la Verdad es el único urólogo que tenemos en el departamento de Itapúa, en el sector público. Yo creo que ese es un trabajo también a ver, tratar de reforzar un poco en materia de profesionales en el sector público. No estamos teniendo un otorrino en laringólogo. Yo creo que son acciones que también van a corresponder de gestión que tengamos que realizar. Esas serían las acciones pendientes. Yo creo que el 2024 va a ser un año donde los desafíos de poder brindarle a la ciudadanía mejores oportunidades va a ser ese trabajo. También así, destacar de que en materia de infraestructuras también hay una fuerte inversión que ya se da inicio en este 2023. Yo creo que en el 2024 esas acciones ya van a ser mucho más concretas. La ciudadanía va a poder sentir ya ese cambio en las infraestructuras que se van a ir teniendo. Y el compromiso que se asumió en campaña, hoy lo venimos a decir a la ciudadanía de que gracias por confiar. Este 2023 fue un año muy fuerte y pesado para nosotros. Pero yo creo que culminarlo de esta manera, yo creo que nos hace sentir que vale la pena todo el sacrificio que se ha hecho. Bueno, con respecto, por ejemplo, en conectividad y obras viales, si bien se está avanzando mucho, se están haciendo muchas adjudicaciones, paladas iniciales y demás, quizás sea uno de los puntos más débiles, si se quiere, del departamento, con muchas zonas en las cuales hay que trabajar. Y bueno, seguro marcará un ítem importante en el 2024. Totalmente. Si vemos las necesidades que se cuentan en materia de infraestructura vial en el departamento, las acciones que venimos haciendo hoy, capaz son una gota en todas estas necesidades que se tienen, pero ya se van a ir viendo. O sea, los 30 distritos de Itapúa van a sentir la presencia de inversiones por parte de la gobernación de Itapúa, que yo creo que es una asignatura pendiente que se estaba teniendo. Mucha gente no veía la gobernación como una institución que realmente colabora y aporta en los municipios. Hoy los 30 municipios van a recibir obras de inversión. No van a ser suficientes, desde luego. También tenemos que manejar de que el presupuesto que tiene hoy la gobernación de Itapúa es insuficiente para las necesidades, pero si lo utilizamos de una manera correcta, yo creo que vamos a incidir positivamente en mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos itapúensas.